¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al consultorio imaginario con nuestro Fondo Galáctico. Hoy tenemos a alguien que es escritor, periodista, psicoanalista, amante de las motos, multipremiado escritor sobre todo. Bueno, ¿cuánto ve...? Hola, ¿cómo está Federico Andahasi? Colega, ¿cómo le va? Bien. Este número a mí me impresiona. ¿El anatomista cuánto había vendido? Venían algunos millones de ejemplares. Es muy difícil saberlo porque, claro, el libro salió en más de 50 países, se tradujo a más de 40 idiomas. Entonces vos podés seguirlo hasta cierto lugar. Hay lugares donde una edición mínima, como China, por ejemplo, pueden ser 100.000 ejemplares. Entonces son algunos millones, pero no podría decirte con exactitud. Quiero decirte que sos el primer, entre comillas, paciente que se anima, se ve que te has relajado a poner los pies sobre el taburete. De verdad, te digo. ¿En serio? Sí. Bueno, pero será por mi experiencia de ese lado. Porque yo soy psicoanalista. Tengo, no este modelo, pero un Le Corbusier, donde no acuesto a mis pacientes, porque yo con mis pacientes camino. Pero por las dudas ahí está el Le Corbusier, por si... El psicódromo. El psicódromo. El psicódromo es una actividad para mí reveladora. Surgió casi por casualidad. A mí me... yo necesito caminar. Necesito, siempre necesité caminar. Y una vez estaba en una de estas habituales caminatas y una señora, a la cual siempre me cruzaba, paro para el hongar en un árbol y me dice aprovecho que estás acalambrado, efectivamente, para decirte lo siguiente. Yo leí alguno de tus libros, sé que sos psicoanalista, sé que no tenés tiempo, pero yo me quiero analizar con vos. Le digo, mirá, lo dijiste todo. No tengo tiempo. Me dice, no, mentira. Tiempo tenés porque yo te veo caminar un par de horas por día. Le digo, bueno, pero son las horas... Son mías, señora. Claro. Me dice, bueno, ¿por qué no me analizas mientras caminamos? Y yo venía pensando exactamente en eso. En cómo el consultorio es un artificio, es aislar a un paciente del universo, del mundo. Cómo los antiguos peripatéticos griegos, la escuela de Aristóteles, concebía el conocimiento como un acto en movimiento mientras caminaban, conversaban entre ellos, con sus discípulos. Y claro, el conocimiento era eso que además veían, era esa galaxia que vemos acá atrás, ese cielo, lo veían, podían pensar sobre el universo, podían pensar sobre la gente, podían pensar sobre eso que es el agora, que ahora conocemos como agorafobia, esa gente que no se anima a salir al espacio público. Entonces digo, ¿por qué sustraer al paciente del espacio público? Eso por una parte, pero por otra parte pensaba. Somos eminentemente nómades, nos quedamos quietos hace muy poco tiempo. Pensá que hasta hace poco nuestros antepasados se la pasaban caminando para conseguir caza, pesca, y cuando el ser humano descubre la agricultura y la ganadería, se queda quieto. Y cuando se queda quieto le pasan tres cosas. Yubal Arari. Exactamente. Bueno, le pasan tres cosas. Se vuelve codicioso, empieza a juntar granos, animales, se vuelve obeso porque ya no camina, y se vuelve neurótico porque tiene un montón de tiempo para pensar en estupideces. Ahí está. Entonces el psicódromo es poner a la gente en movimiento y volver a esa vieja tradición aristotélica. De poder pensar en movimiento. Exactamente. Pero igual, estoy súper cómodo acá. Estás muy bien. Hubo otro encuentro, ¿no? El de la señora que te encontró elongando, en una esquina de Buenos Aires, que tal vez vamos a ver, la podés ver ahí. Esa es una esquina que podrías decir, bueno, es una esquina más, la vamos a rotar con el Google Street. Ahí tenemos Montevideo y Corrientes. Si tuviéramos una versión más sofisticada del Google Street, también nos permitiría manejar la dimensión del tiempo. Ahora vamos a girarlo tanto que vamos a llegar al año 1981, en donde veríamos, tal vez en esa o en alguna de las otras esquinas, un diálogo, o en realidad una voz en off, que diría, me parece cara conocida, entonces le pregunté a mi novia, ¿quién es ese tipo? Y mi novia me dijo, es tu viejo, Federico, es tu papá, el que aparece en la fotito del libro. Tenías, cuando conociste o viste por primera vez a tu viejo, 18 años, en aquella esquina. Sí, sí, cuando lo escucho por tu voz me resulta muchísimo más impactante de cuando lo cuento yo, pero efectivamente yo lo único que conocía de mi padre era un viejo librito de los años 60, un libro de poesía, yo lo único que sabía de él era que había escrito ese librito, conocía su cara porque en ese libro en la solapa había una fotito blanco y negro, pero muy difusa, y efectivamente en mis innumerables caminatas por la avenida Corrientes, en la esquina del bar La Paz, vi un tipo que no te podría decir que reconocí en ese tipo la foto de la solapa, pero dije, yo a este hombre lo conozco de algún lado, y efectivamente mi noviecita entonces me dice, es el de la foto, es tu viejo. Entonces, imaginate, me acerqué, él era húngaro, se llamaba Vela, y le pregunto, perdón, ¿usted es Vela? ¿Usted? Sí, claro. Un tipo grande, con una barba larga, con una pipa, un pinta psicoanalista de aquella época. Me dice, sí, le iba a mucho gusto, yo soy Federico. Entonces me pregunta, ¿qué es Federico? Bueno, es muy difícil explicarle a alguien quién es uno, y mucho más cuando si alguien es tu propio padre. Así que le dije que Federico, fue un encuentro muy emotivo, yo recuerdo que me abrazó. ¿Estualmente cómo fue? ¿Te abrazó? Me miró, me acuerdo perfectamente, me miró de arriba abajo, me examinó, me abrazó muy fuerte, muy fuerte, yo lo abracé, y pude escuchar cómo sollozaba. Me separó, y ya ahí se armó un personaje, ese psicoanalista que era, me dio su tarjeta, y me dice, te espero en mi consultorio el miércoles. Me dio su tarjeta de psicoanalista. Entonces, de repente, el miércoles, yo me vi en un consultorio con un psicoanalista, así como estoy hablando con vos, solo que esa persona era mi padre. ¿Se habían separado tus padres, obviamente? Evidentemente, la mitad del planeta tiene padres separados. ¿Cómo había sido que no lo habías conocido que no pudiste hasta los 18? Que eso es más insólito, si vos querés. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo intenté alguna vez, vos sabés que no me acuerdo si se lo pregunté alguna vez o no, realmente no me acuerdo si le pregunté qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vimos? Con mi viejo fuimos muy amigos, no llegamos a tener una relación paterno-filial, yo jamás le pude decir papá, ni viejo, ni nada por el estilo, pero fuimos muy amigos, digamos, me transmitió, por supuesto, él era psicoanalista, yo soy psicoanalista, él era poeta, yo soy escritor, pero nunca creí necesario preguntarle por qué. Nunca lo creí necesario. Pero ahí era un punto de dolor el decir, bueno, hubo ahí, estuve ahí papá, no te preguntaste por mí. No me pareció necesario, porque cualquier cosa que me pudiera decir no me iba a alcanzar. Entonces, ¿para qué meter un dedo en una llaga? Yo nunca le guardé rencor, cero. Pero cuando tuve hijos, se me volvió mucho más enigmático todo, porque yo tengo dos chicos y cuando tengo que hacer algún viaje, presentar algún libro o algo y no los veo, por dos o tres días me desespero. Yo necesito saber cómo están, necesito saber dónde están, si están bien. ¿Cómo haces para no ver a tu hijo durante 18 años y no saber si está bien? Y cuando vos me contás esto, obviamente, ya ahora lo tenés más incorporado, lo tenés más elaborado. ¿Te duele todavía ahí algo ahí? ¿Te quedó una pregunta? ¿Cómo te manejás con eso? No, mirá, los escritores tenemos el infinito recurso de la literatura que nos permite reflexionar. Yo escribí una novela que se llama Los amantes bajo el Danubio, que cuenta la historia de mi familia. Hablo de mis abuelos paternos. Mi abuelo paterno fue un personaje extraordinario. Vamos a verlo, lo tenemos también. Ah, qué fantástico. Sí. Fue un personaje... Va a aparecer en cualquier momento. Está bien, está bien. También es Vela, ¿no? Vela Andajasi Kastnia. Es ese señor. Es ese señor que yo admiro muchísimo. Le tengo una admiración reverencial. Mirá, dentro de ese libro, dentro de ese libro de mi padre, por primera vez, siendo yo ya más grande, abrí la solapita esa donde estaba la foto de mi viejo y cayó ese recorte, esa foto, esa misma foto con una tarjeta personal y ahí me enteré quién era mi abuelo. Porque había un recorte de un diario que lo homenajeaban en la DAIA, en la AMIA, por haber salvado judíos en Hungría. Él no era judío, mis abuelos maternos son judíos. Y había salvado varios judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ocultándolos en su casa de Budapest. Y lo homenajeaban junto con Emily Schindler, la viuda de Schindler. La famosa, recuerden, después lista de Schindler. Sí, famosa después de la película. Pero en ese momento nadie sabía quién era Emily Schindler. Era muy amiga de mi abuelo, ella vivió Emily Schindler aquí en la Argentina. De modo que es un personaje al que admiro mucho. Y estoy reconstruyendo toda esa historia a partir de los amantes bajo el Danubio. Y espero llegar, tal vez en una saga familiar, a mi padre. ¿Y tu viejo vio tu éxito? Porque tu viejo también escribía, también fue psicoanalista. Sí, mi viejo estaba muy orgulloso. Muy orgulloso. Él fue un gran poeta. Yo soy un poeta fracasado. Yo quería escribir poesía, no me salió. Y mi viejo quería escribir novelas y no le salió. Entonces yo viví con muchísimo placer el hecho de que antes de morir pudiera publicar él su hermoso libro de poesía, Los cuadernos del ciervo, un libro hermosísimo. Y que él pudiera ver, digamos, la obra de su hijo publicada. Él estaba muy orgulloso. O sea que ese fue un lindo punto de encuentro con él. Hermosísimo, hermosísimo. Que el libro del padre y el libro del hijo estuviesen en lo mismo. En aquel para mí es, de verdad, que es una alegría inmensa. En un momento te preguntaron, ya hace algunos años, ¿para qué sirve ser escritor? Vamos a ver qué contestaste en ese momento y qué te parece ahora. Esa eras vos, obviamente. Ahí tenemos el Petit. Yo creo que, en resumidas cuentas, creo que soy escritor porque soy completamente inútil para cualquier otra cosa. Soy un tipo inútil, absolutamente inútil. No sirvo para casi nada. Fui muy malo en mis estudios. No en la universidad. En la universidad fue bastante bien, pero sí fui muy malo en mis estudios secundarios. Creo que ser escritor tiene que ver justamente con cierto enigma. Creo que ser escritor tiene que ver con no querer saber nada acerca de cierto fantasma. Creo que tiene que ver con crear ficciones, con crear reflexiones que de algún modo pongan una máscara a ciertas cuestiones de las cuales uno no quiere saber nada. Yo creo que... ¿Viste lo último que dijiste ahí? Sí, estaba un poquito... Cosas que uno no quería saber nada. Sí, estaba un poquito obnubilado con mi imagen. Como te habrás dado cuenta, muchos de nosotros somos rockeros fracasados. Todos queríamos tocar en alguna banda y M ahí con el pelo largo y la barba. Sí, sigo pensando exactamente lo mismo. Sí, creo que los escritores somos gente que ha fracasado. Creo que la gente normal, para decirlo de alguna manera... Y, perdóname, ese es el antihéroe. Nadie te va a creer. No. Súper exitoso. No sé si te van a creer ahí. No, no. Yo soy una persona recontraagradecida, recontraagradecida, porque me ha ido muy bien y qué sé yo. Pero es curioso, es paradójico. Bueno, Freud hablaba de los que fracasan al triunfar y viceversa. Yo creo que es la épica de quien fracasa, porque toda novela es, para decirlo con propiedad, una formación del inconsciente. Una novela es un acto fallido, es algo que salió mal en la vida de uno y uno lo expresa como un síntoma. Eso que decía Freud, bueno, toda obra es una sublimación, y yo creo firmemente en eso. ¿Y una sublimación de qué? Bueno, de alguna otra cosa. Una pulsión, digamos, fallida que fue por otra parte. Y creo profundamente en eso. Cada vez que yo releo mis novelas, no me da placer. Me doy cuenta, cuando me reconozco en algún personaje, me doy cuenta de los puntos de falla, me doy cuenta de lo que está mal, me doy cuenta de todo, me doy cuenta de mis errores como escritor. Y uno es eso, uno es la dificultad. El estilo de un escritor es la dificultad. La dificultad para afrontar la prosa, el modo en que escribís es el modo en que solucionás tus propias dificultades. Hay un mito, hablando de mitos, que tiene que ver con que en la medida en que te va yendo mejor y hay heridas intrínsecas, estructurales, históricas de uno, que uno va sanando y que también el éxito opera ahí como un bálsamo, uno se podría volver menos creativo. Es un fantasma, es decir, si me aburgueso y ya no tengo ese dolor primario, ese desgarro, tal vez lo de tu padre, qué sé yo. No, no, yo me aburguesé muy bien. A mí me gustó aburguesarme, es lo que busqué toda mi vida, digamos. A ver, yo provengo, ese señor, ese abuelo mío, no era un burgués, era un aristócrata y no es aristócrata quien quiere. Yo aprendí de mi abuelo lo que es la aristocracia. La aristocracia es algo que no tiene que ver con lo que... Cuando mi abuelo llega acá a la Argentina, llega sin un peso, siendo uno de los hombres más ricos de Hungría, teniendo un título nobiliario, viviendo frente al Danubio, llega acá con lo opuesto. Y él jamás se enteró de que era pobre. No se enteró porque el aristócrata no maneja sus códigos. ¿Vos sos algo así? No lo sé. ¿Tenés algún rasgo que en donde te reconozcas hay algo de tu abuelo? No lo sé. Uno corre el riesgo de ser la caricatura de alguien. Como yo sé que aristócrata no puedo ser, porque mi viejo decidió renunciar a la aristocracia. El apellido Andahasi se escribía con Y, que en Hungría, como Esther Hasi, Hasi es casa, de la casa de... implica aristocracia. Mi viejo renunció a la Y y se puso la plebeya y latina. Y él quería ser un revolucionario. No pasó mucho más allá del bar La Paz, pero él quería ser un revolucionario, marxista. A mí me encantaría ser un aristócrata, me encantaría. Pero me conformo con ser un buen burgués. Me conformo. Y pasaste por el bar La Paz, por aquellas ideas de aquella época. Tu familia estaba en contacto fuerte con el comunismo y vos interactuabas en actividades, clubes. ¿Qué te pasaba ahí con la atmósfera comunista? Yo ahora, hoy, después de 12 años de kirchnerismo, te digo que revivieron en mí una cantidad de sentimientos que yo casi te diría no recordaba. Yo he sido un niño adoctrinado. Literalmente. Mi familia, mi abuelo materno, mi vieja, estaban vinculados al PCA, al Partido Comunista, tan fuertemente que me mandaron a mí a un jardín de infantes del Partido Comunista. Iba a una colonia de vacaciones del Partido Comunista. Entonces yo tenía 8 años y cantábamos la Internacional en 4 idiomas y cantábamos las canciones de la Guerra Civil Española y cantábamos ¿Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la lata? Y claro, entonces a mí me parecía una anormalidad que los chicos, digamos, de otros ámbitos cantaran, no sé, el payaso Plin Plin. Me resultaba extranjero el payaso Plin Plin. Entonces, claro, para mí el comunismo era algo intrínseco a la educación. Abrí los ojos después en la adolescencia y cuando todos los cerraron durante estos 12 años, uno volvió a abrir los ojos y uno entendió lo que pasó durante esos 12 años y uno entendió cómo fue ese adoctrinamiento y uno sabe quién lo hizo y cómo el Partido Comunista tuvo efectivamente una gran influencia porque es ese saber que tiene el PC. Pero supone que yo te dijera Federico, tal vez estuvieras exagerando, se te reactivaron algunos esquemas defensivos propios de aquella época en donde a lo mejor no la pasaste bien. Pero el kirchnerismo no fue el comunismo. Suponete. No, el kirchnerismo no fue el comunismo. Iba camino a hacer otra cosa. Digo, no pudo ser lo que quiso. El kirchnerismo quiso ser Venezuela. Venezuela es algo que no tiene nombre. Vos fijate que a Venezuela se llama Venezuela. Ellos quieren llamarse el socialismo del siglo XXI, fallido. Venezuela es Venezuela. Ese es invento al que aspiraba la Argentina. Entonces, no fuimos eso porque afortunadamente no pudieron llegar a que fuéramos eso. Pero a esta altura, si las elecciones hubieran sido otras, no te quepa la menor duda que estaríamos en una situación bastante parecida. Por supuesto. No un régimen comunista a la cubana. Pero, digamos, vos ves una conexión fuerte entre aquella infancia adoctrinada y lo que te hizo revivir a vos subjetivamente el kirchnerismo. No, no es que yo lo veo subjetivamente. Lo veo objetivamente porque aquellos amiguitos míos de la primaria pertenecientes al Partido Comunista, la mayor parte de ellos estaban trabajando activamente, están trabajando activamente en el comunismo o todo lo contrario. Pero muchos de ellos, claro, son parte activa de lo que fue el kirchnerismo. Vos fuiste activamente combatiente desde las redes de Tu Palabra, desde el micrófono, en Radio Mitre, digamos, tenés mucha voz, mucha potencia ahí de texto opositor al kirchnerismo. ¿Cómo te sentís en ese rol, en donde también recibiste Dan? Hay que estar en la trinchera. Hay que estar en la trinchera. Hay que estar en la trinchera. Efectivamente. Sobre todo cuando uno viene de la literatura, que supuestamente es un mundo platónico, que es el mundo de las ideas. Pasa que el kirchnerismo llevó ese mundo a otro extremo. Amigos míos que eran escritores, que no tenían ningún vínculo con la política, terminaron fanatizados. Y se les notaba además que no tenían ninguna formación política. Entonces era muy fácil discutir con ellos porque no tenían ninguna solidez. Pero tenían número y tenían insistencia y tenían persistencia. Entonces no es que tengan sólidos argumentos. Todos los argumentos son muy débiles. Pero tienen una persistencia, una insistencia. Y tienen la convicción de los que pertenecen a una secta. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Yo vivía en la calle Vera, entre Serrano y Gurruchaga, en una casa. Y enfrente había una casa Tudor muy linda, muy linda, que se la alquilaron a un grupo de pastores de cierta... No importa, no importa qué secta. Y había gente, yo veía a las iglesias, que dejaban el 10% de sus ingresos en eso. Y yo veía en esta casita donde adoctrinaban a los futuros pastores cómo los fines de semana, los viernes y los sábados, entraban prostitutas, entraban travestis, era una lluvia de profilácticos usados. Ahí había una fiesta. Y en los templos la gente dejaba el diezmo. Eso fue el kirchnerismo. Había unos que vivieron una fiesta, había estos tipos que la pasaban bien y había otros. La grieta, ¿sabés en qué se convirtió? Hoy esa grieta se convirtió en gente que del otro lado son víctimas, fueron víctimas de una estafa. Cuando se fueron estos tipos, se llevaron el agua a cerís, se llevaron los mármoles, se llevaron la chimenea. No dejaron nada de esa hermosa casa Tudor, no dejaron nada. Tenemos dos minutos y quiero preguntarte por un país, que ahora lo vamos a ver. Quiero que veamos un mapa. Apenas lo tengamos, ustedes me dicen. Ahí está. Si lo acercan un poquito, de a poquito. Bueno, esto es Corea, en realidad. Sí. ¿Vos ves ahí? Ahí está. Corea del Norte, Corea del Sur, y ahí como que falta algo. Exactamente. Corea del Centro. Para el que no sabe, es como una suerte de colectivo, de periodistas sobre todo, acusados de no jugársela, o acusados de tibios. Hablemos de ese país, que te ha tenido ahí en la discusión, en los últimos días. Mirá, escribí un artículo que dice, Corea del Centro no existe. Yo lamento informarle, a muchos periodistas, que existe Corea del Norte, que existe Corea del Sur, pero no existe Corea del Centro. De hecho, un soldado se escapó de Corea del Norte, hacia Corea del Sur, y trajo una pésima noticia, que Corea del Centro no existe. Pasó directamente de una Corea a la otra. No existe la objetividad, yo puedo tomar distancia, puedo criticar a Macri. Sí, por supuesto, pero eso no se llama Corea del Centro. Corea del Centro no existe. Existe ser objetivo, existe ser democrático, pero no existe una síntesis entre Corea del Norte y Corea del Sur. No puede existir una síntesis entre un país democrático, en un país republicano, con un país donde hay un dictador que manda a comerse vivo a los tíos por una jauría de perros. En el medio no hay nada posible. No hay nada posible en el medio. Por supuesto, eso no quiere decir que uno no pueda ser objetivo, pero Corea del Centro... Pero ¿por qué no habría...? Tenemos dos... Uh, justo ahora, pero estaba bueno, pero ¿por qué no podría haber nada en el medio? En el medio no diciendo vale lo mismo 300.000 hectáreas que hizo en un año Lázaro Báez, que... Eso sí, eso sí. Paradise Papers... Pero por supuesto, de eso se puede hablar. Yo lo que digo es que no existe una síntesis entre dos extremos. ¿Sabés qué es Corea del Centro? Corea del Centro es un país ilusorio en el que viven los extremistas de todos los signos. En el nombre de Corea del Centro, ahí se metieron los extremistas de todos los signos. Los extremistas de izquierda, los extremistas de derecha, porque en Corea del Centro no solamente están los presuntamente objetivos. En Corea del Centro están esos empresarios, están esos buitres que se quieren quedar con los restos de ese multimedio K. O sea que... Y también están los que quieren tirarle de la manga al gobierno, los que quieren extorsionar. O sea que en Corea del Centro, en ese país del supuesto equilibrio, ahí viven los extremistas. Tenemos un minuto, quiero preguntarte un parrafito muy cortito, porque es lo que nos quedó de tiempo, sobre si Macri te llama por teléfono o alguien delgamente y dice, decinos a qué deberíamos, de qué nos deberíamos cuidar para no pifiarla, dado que en gran parte de la sociedad hemos concentrado una expectativa. ¿En qué no deberíamos fallar para no desilusionar? Hay una cosa que es clave y creo que Macri lo tiene claro afortunadamente, y es no apostar al personalismo. Es entender que si este país apuesta otra vez al personalismo, un presidente personalista, no tenemos chance, no tenemos chance. Yo creo que hay que correrse de esa gran tentación de ocupar el lugar del monarca. Hay que correrse de eso. Yo creo que si se deja que la República funcione independientemente de las personas y se pone en el centro la República funcionando como tiene que funcionar, con la justicia, con el ejecutivo, con el legislativo, que funcionen las instituciones en lugar de los personalismos, yo creo que este país se salva. Federico, ha sido un placer, gracias por estar acá, otro día la vamos a seguir. Gracias, y la próxima podemos cambiar el lugar. Sí, señor. Bueno, espero hayan disfrutado, hasta el próximo Desde el Diván.